¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? Vamos a abrir cazas, en este caso en Skin Club, mientras os enseño donde consigo toda la información de Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Ya estamos dentro de Skin Club y es que, atención, han añadido una nueva pestaña para que sepamos todas las noticias de Source 2. En teoría debería salir hoy, chicos y chicas, pero os enseño las pestañas de las noticias de Source 2, donde podéis ver todos los leaks de este nuevo motográfico y además los posts de donde sale toda la información. Así que siempre que necesitéis saber algo sobre Source 2, os recomiendo la nueva extensión de la página. Y ahora sí que sí, vamos a abrir cajas. Como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito esa, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal, que en este caso es este Karambit para la persona que consiga entrar en el Top Rashes. Y además también os voy a dar el ganador del cuchillo de la semana pasada. Y por último, cómo añadir balance. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago, skins, tarjetas, regalo, que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWins. Y metéis el código. Y por último, criptomonedas. Así que nada, ha llegado el día. Hoy es domingo, hoy es 21 de agosto. Hoy es el día, chicos y chicas, en el cual se supone que debería salir Source 2. Os recuerdo que hay varias teorías. La primera que es que debería salir después del Major junto a una operación. Y la segunda es que hoy debería salir, chicos y chicas, por el décimo aniversario. Os repito que la noticia de que saliera hoy ha venido a través de una fuente que la verdad hace bastante relevancia, que evidentemente no podemos decir por si se han colado que no le echéis la bronca. Pero chicos y chicos, toca esperar a ver si es verdad. Vamos a ver. Hoy estaré todo el día esperando. Debería salir en torno a la... Bastante tarde en España, en Latinoamérica. Lo tenéis de puta madre porque es el horario norteamericano y el vuestro es muy parecido. Pero en este caso, en España estamos bien jodidos porque debería salir bastante tarde desde mi punto de vista. Así que nada, esperaremos. Mi teoría es, esto, como digo, totalmente mío, que hoy debería salir una fase beta del Source 2.0, al igual que fue con Panorama. Y podremos jugar ciertos mapitas, podremos testearlo un poquito hasta que salga de manera oficial. Y luego está la otra vertiente que, como digo, es que debería salir junto a una operación porque va a ser algo bastante grande. De hecho, Key Follower, que es una persona muy relevante, como siempre digo, él mismo ha confirmado que no va a salir este mes de agosto. Por lo tanto, toca esperar, chicos y chicas, a ver quién tiene razón. Si Key Follower tiene razón, es una persona que tendremos muy, muy presente a la hora de las filtraciones. Si sale en agosto, pues no le tendremos nada en cuenta y tendremos más, como digo, la persona, por decirlo de alguna manera, que nos ha dado esa información. Así que es un win-win en teoría, pero evidentemente yo lo que quiero es que salga ya, chicos y chicas. Como os comenté en el vídeo de ayer, hemos alcanzado ya el millón de jugadores. Eso es una auténtica barbaridad. Y solo metiendo una monedita, chicos y chicas, que te dan por el décimo aniversario. Imaginaros, chicos y chicas, si meten algo como un pase de batalla. Sería una absoluta barbaridad. Pero para ello, pues tendremos que esperar. Ojito a la Colmena Eléctrica y a la Bluesport. Ojito 43 y 60. Menos mal que han salido esas dos skins, porque estas no son las mejores del mundo. La Skin Club Gold. Una de cal y otra de arena. Madre del amor hermoso, por cierto, evidentemente. Ahora vamos a hacer upgrades. Vamos a probar. Ojito a la USP Kill Confirmed y la M4A4 Asimov. Ahí tenemos la ganancia, chicos y chicas. Si no están, Brysett. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Como no aparece nada, no sé exactamente qué es. Oh, una caja totalmente gratuita. Let's go. Os recuerdo, como siempre, que abriendo cajas en la página. Eso está en cajas gratis, balance gratis e incluso skins totalmente gratis. Vamos a probar la de Tito Stacks. Piso Black. 40 pavos cada una. Vamos viendo el momento de dinero. Y a ver si nos toca una Oni Taiji o una Fire Serpent. Ambas armas nos valen. En la primera, en la boca. Muchísimas gracias, Frankie. Eres un titán colosal. Vamos con la segunda, por favor, eh. Necesito algo para recuperar la estampada que me acabo de pegar. Esa caja es que la carga el diablo, cabrón. Es que la carga el puñetero diablo. Voy 400 dólares abajo, eh. Tercera va la vencida, dicen. Ya va. Perfecto. Oni Taiji. Perfecto. ¡Ah! Digo, ¿cómo consigamos otra vez lo del otro día? Bueno, pues hemos recuperado algo. Y nos vamos 150 dólares abajo. No ha sido la mayor de las sacatombes. Y vamos ahora a la que personalmente... Bueno, hace mucho que no pruebo esta, ¿no? Hay que probarlo, chicos y chicas. Hace muchísimo. Fijaros en la gente lo que consigue. Yo nunca he conseguido nada bueno. No os voy a engañar. Es una caja tremendamente cara. Y al ser tremendamente cara, tiene un problema. Y es que es muy difícil sacar profit. A excepción de hoy, que por primera vez en la historia lo he conseguido. Haber he conseguido 80 dólares no es la gran cosa, pero oye, eh. Bienvenidos sean. Vale, vamos a abrir la última. Que quiero que sea la Diamond Skin. Una caja que me ha dado muchísimas alegrías con cosas de ese estilo. Pero que normalmente me está dando un Asimov de mierda o un Goodnight de estos apestosos. Aquí tenemos la Asimov. Serán 70 dólares o algo así. 93. Bueno, me esperaba peor. Ok, chicos. Creo que salimos con un balance positivo. Vale, vamos a probar de nuevo la nueva actualización de Skin Club. Que es el Top Ruse, chicos y chicas. No sé por qué me está tardando tanto en actualizar. Pero venga, vamos a hacer el primer upgrade, chicos y chicas. Vamos a ver si lo conseguimos. En este caso, como veis, es por un cuchillito. Y el primero lo conseguimos. Os recuerdo qué significa lo de Top Ruse. Básicamente que tienes que hacer varios upgrades seguidos. Saldrás en una tabla de clasificación. Y si consigues ser de los primeros, en mi caso, y eres mi suscriptor y lo has hecho con mi código, tendrás recompensa especial. Vamos a hacer un por dos a la derecha. Oye, acaba de salir a la derecha. Pues puede volver a salir a la derecha. Pues va a salir a la izquierda, chicos y chicas. Pero Titan Colosal va a salir a la izquierda. Me cago en la puta. En fin, de hecho, lo hubiéramos conseguido, ¿eh? Vale, vamos a por otro. Vamos a por otro upgrade. En este caso, vale. Vamos a por un bayoneta. Perfecto. El primero de ellos. Me pone muy nervoso, ¿eh? Esta actualización porque es que tienes que hacer los upgrades instantáneos. Vuelve a salir a la izquierda, creo. O va a salir derecha. Derecha, medio. Vale. Ok. Podemos hacer el upgrade de nuevo. Vamos a hacer un por dos, si os parece bien, por algo que me guste más. Algo que me guste más. Oye, son 400 pavos, ¿sabes? Mira, esas no me desagradan. 46,92%, chicos y chicas. Creo que sí va a ser derecha. Creo que sí va a ser derecha. Madre mía, podría haber hecho el upgrade de mi puta vida. Si hubiera hecho un por 10, lo hubiéramos conseguido. Vale. Estamos en la fase de leyenda. Tenemos 2.000 puntos. Ahora sí creo que va a salir izquierda, tío. Y es que me la voy a jugar a hacer un por 5 izquierda. No, es que son 2.000 pavos, ¿eh? Vamos a jugárnosla, oye. Hoy simplemente quería enseñaros la nueva extensión de SkinClub. Y así ganó. Creo que no va mal, ¿eh? ¡Soy el puto amo! ¡Soy el puto amo! ¡Dime el hacker! ¡17.000 puntos! Dice que ha hackeado SkinClub. Nice one. Yo me quedo aquí. Que le den por culo. Ya está, ya está, ya está. Es que nos colocaríamos 17.000 puntos. A ver. ¡Hala! ¡Hostias! Bueno, colocaríamos a la altura de Stacks. Oye, esa era la altura del titán fundador. Me vale, me sirve. De hecho, tenemos que hablar de inversiones, ¿eh? A lo mejor este vídeo, esta tarde hablo de inversiones, ¿vale? ¿Qué cogemos? Este es el vuestro para la persona que gane. Pues yo voy a coger, yo que sé, la Oni Taiji mismo. Venga, vamos a coger la Oni Taiji, chicos y chicas. Vamos a ver cómo llega a nuestro inventario y con ello despedimos el vídeo. Y aquí la tenemos, chicos y chicas. Aquí tenemos esta Oni Taiji con un nombre que a saber que pone encima en los comentarios si alguien sabe chino. Creo que chino, efectivamente. Así que nada, chicos y chicas. Con eso acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.